Soy Raquel Pankowski, les mando un saludo muy grande a los amigos del cine. Y los invito a que vengan a ver La Cebra, que está buenísimo. Es una película bien original y muy divertida. Pero como Martito es algún, por favor. Sí, aquí también sale Fox. Mis hijos no, sobre todo uno porque tiene problemas ahí en Estados Unidos, porque parece que se robó otro dinerito por ahí. Pero bueno, el caso es que sí sale Fox, lo hace Humberto Elizondo, pero yo le ando tirando el perro a Carlisto Salinas de Gortari, que yo siempre le vi futuro, ya ven ahora, ya estamos otra vez. Sí, y no estamos contentos porque Enrique Peña Nieto fue estudiar con nosotros allá al Centro Fox para aprender a ser presidente. Y a Angélica Rivera yo le quiero enseñar cómo ser primera dama, para que ella no sea una gaviota. Yo quiero que sea una primera dama, no una gaviota. Ah, perfecto.